Les confieso, después de muchas asambleas de carta abierta que había venido y siempre quedaba en el número 53 de los anotados, hoy vi la oportunidad, gracias a Petit, de poder hablar. Les pido una cosa, les aclaro. Yo estoy en contra de este sistema, pero permítanme hablar de cosas que me llaman la atención y que me inquietan. Y me parece que si nosotros seguimos tomando las armas del enemigo, como antes se dijo en una intervención, estamos perdiendo. Porque entonces ya ganaron ellos. Por ejemplo, a nivel de una campaña semiótica, si tomamos los mismos elementos, el método que ellos utilizan para dar vuelta al golpe, ya ganaron, porque estamos utilizando su método. Les digo una cuestión muy personal. Cuando se vaticinaba la posibilidad de que Sioni fuera más, hubiera perdido por mayor cantidad personal, porcentaje de votos, hice lo que mucha gente hizo, salir a la calle, subirme al colectivo, hablar con la gente. Cosa que para mí era impensable poder hacer ese tipo de cosas. Creo que ustedes han visto, no por mi actividad, sino que eso que despertó a muchos independientes, generó que las cosas no fueran tan graves como lo que fueron. Yo lo que les quería proponer es, ¿podríamos dialogar entre nosotros para ver ante qué sociedad estamos hablando? Porque tengo, voy a decir algo grave. A mí me gusta la lectura de Durán Barba. Soy su admirador. Claro, ya sé que es un canalla. Pero creo que es un tipo que estudia, que lee, que ve cosas que nosotros hemos dejado de lado. Les recuerdo lo que les dije al principio. Yo no quiero utilizar el método de él porque sé que él da. Pero tenemos que ver que esta sociedad es un poco más compleja de cómo la estamos planteando. Toma un hecho de la vida cotidiana. Suele ocurrirme, frecuentemente, que yo me encuentro por la calle con Jorge Tallana. O sea, que camina por la calle. No, no, pase lo que pase, ahí... Yo a Cristina nunca la encontré en la calle. No está en la calle. El otro día fue a hacer un acto de campaña a una cooperativa donde la publicidad era un discurso para la CGU. Confederación general de gente como uno. Me parece un tema delicado que sigamos cometiendo errores que nos pueden generar muchas dificultades. Yo no creo que el actual gobierno, mejor dicho, el actual sistema que conduce a este gobierno ni sea pasajero ni es la reproducción de lo que se vivió en el 2001. Creo que hay una cantidad de elementos de la vida cotidiana que están puestos en tela de juicio. Simplemente pensamos en la justicia y creo que no es un tema solo de la Argentina. Como el capital financiero apelado como neoliberalismo ha cambiado, ha mutado el criterio de justicia y nosotros hoy mismo tratando de enfrentarlo con criterio de una justicia que ya no existe, ya fue. Me parece que lo mismo ocurre en otros sectores. Ustedes saben que este lunes se dio la intervención del sindicato de Canillitas. Se dio la intervención del sindicato de Canillitas porque la CGT tenía la declaración repudiando la intervención desde el viernes a la tarde, tres días antes. Ustedes saben que el dirigente de este sindicato intervenido es el que generó una gran revolución proletaria. ¿Por qué? Porque resolvió que los proletarios no iban a aceptar más los prejuicios pequeños burgueses y él les dio derecho a los muertos a votar. Y por eso hizo una elección de 3.729 votos a su favor contra 240 de la oposición. A mí me parece que el gobierno toma esos pequeños granos o granos de verdad y cambia las cosas y cambia las cosas. Las usan para lo peor. Y nosotros seguimos pensando que mienten que es un problema que no respetan la realidad. Creo que nos podemos equivocar muy feo, muy feo. Por ejemplo, recién se dijo, no lo dijo como criterio propio quien precedió en el uso de la palabra, sino que, bueno, no se vayan a molestar, no es que estamos dejando de lado la capital federal, el tema en la... Pero, escuchen, yo vivo en Cava. Disculpenme, en Cava, yo vivo acá en la capital. Hace rato que he dejado de ocuparme, de defender las cosas que les pasan a otros. Lo que quiero es compartir los problemas que los tengo con otros, que no es lo mismo. Se abandonó un poco la idea jesuítica de la política. Y otra vez vuelve a aparecer esta cuestión de que se les regala a Cava a cosas muy complicadas. En Cava pasan cosas que nos hemos reído mucho. ¿Ustedes saben qué cantidad de personas participaron en la cuestión de si los perros entran o no entran a un restaurante? 148.000 personas en Cava. Ustedes dirán, no, pero los problemas del país de la Revolución Nacional y Popular, la deuda, los rivales, participaron 148.000 personas e inclusive nos hemos rendido de ello. Nos hemos insultado. Pero esos son los temas que aparecen en Cava. Y después no tenemos cómo explicarnos las dificultades. De hecho, el futuro obnimoso que hay para Cava. Me parece, Miguel me dijo, bueno, ya viniste, hablaba, bueno, tenía la oportunidad de hablar, fue tanto tiempo que había venido. Yo, lo que quiero, que tratemos de dialogar, de analizar temas que son nuevos. A mí me llama la atención que, lo voy a decir de una manera muy bruta, Cristina no sale a tomar mate con la gente común y corriente. Y por favor, no me vengan a decir que es un problema de seguridad. No me vengan a decir que no lo puede hacer porque es un problema de seguridad. Porque si es así estamos realmente en el oro. Si a una presidenta popular, etc., no se la puede cuidar lo que se llama el pueblo, entonces estamos perdidos. Digo, son como cuestiones elementales. La cuestión del trimbreo no se resuelve porque lo descubramos a Maki tocando un lugar y vemos que el trimbre está hacia el otro lado, en la foto que hay. No, diciendo que es una mentira. No, en eso me parece que se adelantaron a nosotros. En ir, hablar y escuchar a la gente. Porque si no, creo que hacemos cuestiones que al sistema le vienen bien. A mí me parece que la peor táctica es enfrentar una situación en el lugar donde nos están esperando. Si nosotros llegamos al lugar donde nos están esperando, vamos a perder los tiempos. Era eso lo que quería plantearte. gracias. Gracias.